Hola, ¿cómo va? Comenzamos una nueva edición de Mundo Señor en este momento deportivo para hablar por la cadena de radios acerca de este certamen para veteranos que organiza la Liga del Oeste con el torneo de apertura ya llegando a su fin, con los de arriba que siguieron con sus respectivos triunfos y llegó la última fecha que será el próximo fin de semana, claro está, con dos equipos que tendrán chances de definir y que curiosamente juegan entre sí, que vamos a estar hablando más adelante con la nota que tenemos preparada para esta edición de Mundo Señor con uno de los referentes del segundo en este momento en el campeonato, Gorra de Cuero, me estoy refiriendo a Jorge Pérez, jugador del equipo de Gorra de Cuero, que tendrá la posibilidad en su cancha de definir el torneo de apertura cuando reciba a Independiente el líder absoluto que hasta aquí ha ganado todos los encuentros. Pero antes de eso vamos a estar hablando un poco de lo que dejó la última fecha, la número 12 con resultados varios de ellos lógicos, con varias goleadas que vamos a estar comentando y previo a ello agradecemos como siempre a nuestros oyentes, a nuestros compañeros de la cadena de radios y también a nuestros anunciantes, a Federico Germán Salomonis, sus negocios inmobiliarios, a el estudio contable impositivo de los hermanos RUB, a Matías Canabés y con su empresa electromecánica Matías, a Sublimate de Productos Personalizados y a nuestro sitio web www.subdeportivo.com.ar Recuerde que esta emisión de Mundo Senior usted la puede escuchar no solo en el momento que sale al aire por la cadena de radio, sino también lo puede hacer por el podcast de la nueva prensa, por el sitio web y además por el enlace que subimos a YouTube de Subdeportivo 11. Ahora sí, vamos a ir hablando un poco de lo que dejó la fecha número 12, lo más saliente, para después ya meternos en lo que va a ser la definición del torneo de apertura. En González Moreno, Independiente recibió a Unión de Roosevelt con un triunfo abultado de parte del visitante, 7 a 1 fue, dos goles de Alfredo Ratita Rodríguez, dos de Darío Arias, uno de tiro libre, otro de Gustavo Ayala y dos de Juan Manuel Galdona para completar los 7. Torres marcó para Independiente de Penal, el otro fue Carlos López, el primer tiempo terminó 4 a 1 en favor de Unión, los dos equipos completaron, con 13 y 14 jugadores ambos equipos, pero pudieron jugar completo este encuentro, ya casi cerrando la participación en la apertura. Los 11, Colonia Ceres, superó 2 a 1 Atlético Redavia, Sergio Rojas y Cirilo Palacio marcaron para local, Mario Rupp para el equipo visitante, Timote que había arrancado muy bien el torneo, después se fue desmembrando un poco con algunos jugadores que no pudieron continuar viniendo a jugar, después, bueno, se fue desmembrando un poco y se fue cayendo, pero ha retomado la senda del triunfo, con esta vez superando a San Martín por 3 a 1, José Salazar, José María Pachamé Canibaña, marcaron para el local y para la visita marcó Jesús Iván y que volvió al gol después de varias asistencias. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Riva Daria, los vas a hacer con Fede, lo podés contactar al 2392 40 51 13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126, en la Ciudad de América. El equipo que viene pisándole las talones a Independiente es Gorra de Cuero, que hasta aquí ganó todos los encuentros, salvo el primero, con derrota ante Barrio Norte, lo que vamos a estar hablando con Jorge Pérez, justamente el protagonista de esta semana en la entrevista de Mundo Señor. Decía, Gorra de Cuero vicio como visitante, 3 a 1 esportivo, para el local marcó Fernando Salabé, Roberto Palacios y Jorge Ramón, pues fueron los goleadores del equipo que luchará ante Independiente por el Apertura. El Racing recibió a Sport de Cuenca, un partido que se presentó favorable para el local al principio, con varias ocasiones de gol, un par de tiros libres que dieron el travesaño de Sergio Orozco, otro que dio, que uno de los jugadores de Sport sacó en la línea, es decir, que el primer tiempo pudo haber estado ganando Racing tranquilamente, con opciones claras, sin embargo, no pudo marcar el primer tiempo, terminó 3 a 0 en favor de Social de Tres Agarrobo, y bueno, después terminó ganando 5 a 2, pero el partido estaba 5 a 0 en favor del visitante, cuando Racing había tenido esas chances clarísimas, repito, tiros libres en el travesaño, una pelota de sacosa de la niña, tranquilamente pudo haber cambiado el rumbo del encuentro, sin embargo, fue victoria para el visitante. Luis Canavesi y Sergio Orozco de penal marcaron para el local, Sandro Reyes en dos ocasiones, Gonzalo Carreras, Martín Visige y Néstor Fernández para la visita. El penal de Orozco se tuvo que patear por segunda vez, porque, bueno, había considerado Héctor Toscano el árbitro que se había adelantado el arquero, pero, bueno, se volvió a patear y finalmente Orozco convirtió. Repito, una diferencia que se vio en el marcador con las llegadas, Sport llegó y marcó y Racing las que tuvo no pudo convertir, y ahí se vio la amplia diferencia en el marcador, 5 a 2 y 5 a 0 en el primer tiempo. Barrio Norte goleó 4 a 0 a Jorge Newbery de Fortino de la Barria, tenía que hacer eso y tener la esperanza de que los de arriba perdieran un puntito para llegar a la última fecha con posibilidades en la definición, sin embargo, no fue así, pero ganó cómodamente este encuentro. Dos goles de Saúl Sarria, Santiago Rodríguez y Guillermo Rodríguez completaron la oleada del Trula, dos goles anulados a Saúl Sarria, que pudo haber aumentado en su cuenta personal en la lucha por ser uno de los goleadores del torneo, sin embargo, no llegó a cuatro por esa anulación, por posición adelantada. Le agradecemos también al estudio contable impositivo RUP Hermanos, con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América, están ubicadas en calle Moreno al 624, o si no, contactarse a este número de WhatsApp, 2392-618233. En el séptimo de los encuentros, disputados el domingo pasado, con la fecha número 12 del fútbol senior que ha iniciado en la Liga del Oeste, Independiente de América goleó a San Sinena por 6-0, 5-0 terminó el primer tiempo, Jorge Chuleta Feu marcó dos goles, Alejandro Mancilla, Diego Linares, Guillermo Pérez, Ángel Vigy, fueron los goleadores del rojo que sigue en el liderazgo de esta apertura con puntaje ideal. La otra fue Jonathan Fernández, otro de los partidos que se jugó tranquilo. En general coincidieron que todos los encuentros fueron jugados de manera muy tranquila, con cada uno de los equipos sabiendo que ya están terminando este certame, preparándose para lo que viene, pero sin inconvenientes dentro del campo de juego. En general, en todos los encuentros sucedió más o menos el mismo panorama. También nos acompaña Matías Canavesi, con su empresa electromecánica Matías. Reparaciones en general, trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392-5343-92. Repasamos entonces la tabla de posiciones. Independiente, líder absoluta con 36 unidades, 39 goles en la diferencia entre goles a favor y goles en contra. Una gran cantidad de conquistas del Rojo de América. Gorra de Cuero, 33 unidades. Mario Norte está en tercer lugar con 30 puntos. Los 11, de Colonia Seré y Esportivo, 21 unidades. Por de Cuenca, junto a Timote, tienen 19. Atlético, 16. Racing, suma 12. San Martín, 11. Unión de Ruzbel, 9. Jorge Newbery, de Fortín, 6. San Sinena, 5 unidades. Y cierra la tabla de posiciones. Independiente, González Moreno, con 3 puntos. La próxima fecha, la número 13 y última de la apertura. Esportivo recibe a los 11. Gorra de Cuero enfrenta a Independiente, obviamente en el partido saliente de la jornada, la que va a definir el título. San Sinena enfrenta a Barrio Norte. Jorge Newbery, de Fortín, recibe a Racing, de Fortín, en el Clásico. Por de Cuenca, ante Independiente, González Moreno. Unión de Ruzbel recibe a los muchachos de Timote y San Martín enfrenta a Atlético. Eso, repito, en el cierre del torneo apertura, en la última fecha, en el que el gran partido de la jornada será el de Gorra de Cuero e Independiente. Y a propósito de la definición, recordamos lo que dice, lo que fue publicado ya hace prácticamente cuatro meses por la Liga del Oeste, por Boletín Oficial. Vamos a ver cómo se define este torneo. Tanto apertura como clausura va a ser igual, pero estamos en la apertura y decimos lo siguiente. Que en el caso de que haya igualdad en puntos de dos equipos, en el primer puesto se define de la siguiente manera. Primero, resultado entre sí. Segundo, si hay empate entre sí, con una final en cancha neutral. Bueno, en este caso, Gorra de Cuero necesita sí o sí ganar para quedar igualados en puntos y llegar así a una definición que nos lleva a esto que decíamos recién. Primero, resultado entre sí. Segundo, si hay empate entre sí, con una final en cancha neutral. Así que, bueno, lo repasamos para que quede claro cómo puede llegar a definirse esta apertura. Obviamente, si hay empate, el campeón será Independiente. Y si el rojo gana, por supuesto que será el campeón del torneo Apertura del Señor de la Liga del Oeste. Y ya como van a ir cerrando las estadísticas de la fecha número 12 y lo que se viene disputando hasta aquí, como nos gusta hacer a nosotros antes de la entrevista con Jorge Pérez, vamos a decir algunas estadísticas que va arrojando esta apertura. Hasta aquí, 42 victorias de los locales, es decir, 50% de los visitantes fueron 32, o sea que el 38%, tan solo 10 empates. Prácticamente se redujo esto en este ítem de la estadística. El 12% de los partidos, de los 84 partidos disputados, ha sido empate. Cantidad de goles, muchísimos, la verdad, atractivo para el público que va a ver estos encuentros. 335 en total. De los locales, 171, es decir, el 51%. De los visitantes, 164, es decir, el 49%. Vamos a marcar la estadística entonces, muy parejo desde este punto de vista. Sublimate. Productos personalizados. Nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392-409430. Y también, Zoom Deportivo. Lo hacemos por deporte. Ahora sí, nos vamos metiendo en la definición del torneo de apertura, con una entrevista que realizamos con uno de los referentes de gorra de cuero. Le preguntamos antes si lo decíamos, como lo presentábamos, como jugador, como referente, como técnico. Él solo, dijo yo, solo soy un jugador. El equipo lo armamos entre varios. Bueno, nos estamos refiriendo a Jorge Pérez, con el que vamos a estar charlando y analizando lo que puede llegar a venir el próximo fin de semana. Con el partido anti-independiente para definir quién es el campeón de la apertura. Mirá, nosotros en Tejerón hay varios chicos que ya habían ido conmigo a jugar a América y ya conocían un poco lo que era el sueño. Y después que hay gente para formar, y sabiendo lo que había en la liga en sí, se fue tratando de armar. El año pasado, que fue muy atípico, hicimos un campeonato, pero hicimos un buen campeonato nosotros el año pasado también. En el mismo equipo. Solamente este año pudimos incorporar dos, tres chicos, de los más chicos, ¿no es cierto?, de 40, que son los más jóvenes. Después andamos todos alrededor de los 46 chicos largos. Yo ya tengo 53, que tenemos... Pero bueno, en sí, la realidad es que la mayoría de los que estamos acá hemos jugado juntos siempre. Siempre. Y que en un club o en otro... Perdóname, y en teoría, los que incorporan llegaron con la idea de que sean los que corran y después con todo eso... No, 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 porque son los que menos han jugado. Ah, está. En realidad porque le pasa la factura como a todos. Tanto tiempo sin jugar, hay muchas lesiones. Claro. Hay un chico que es delantero que, no sé si lo has escuchado Salazar, que nosotros decíamos que no es Salazar, era un chico de los que podríamos, lo teníamos nosotros como para hacer la diferencia, y seleccionó y ha jugado medio partido, me parece. Claro. ¿Entendés? Claro. No, no, se trató de entender lo que es el seño, más allá de hacerlo como un hobby o como un pasatiempo, tener algo al que nos gusta jugar, ¿no es cierto? De entender que había que entrenar algo, no ir así nomás. El año pasado íbamos a jugar solamente los domingos. Y este año, bueno, ya se tomó el compromiso de decir, bueno, por lo menos vamos a hacer algo entre semanas, dos veces a la semana vamos a hacer algo. Una para evitar lesiones, y otra que te sirve también. Sí, sí. Y así nomás. ¿Y notaron la diferencia? Sí, totalmente, se nota la diferencia. Ahí vos te das cuenta cuando jugás con un equipo que no entrena. Claro. A la edad nuestra te das cuenta al toque, a los 20, 25 minutos del primer tiempo ya te va dando cuenta si un equipo entrena o no. Es así. Sí, sí. Se nota, se nota. Más a la edad nuestra, ¿no es cierto? Ya no corremos. Y bueno, ¿y cómo lo ves para el próximo partido de domingo? Sí, el partido el domingo es un partido, yo conociendo a Independiente, que es un equipo, muy buen equipo, hace varios años que vine jugando alguno junto, un equipo ordenado, con gente que juega, son la mayoría de todos los chicos que han jugado, entienden lo que es. Entonces, no, un partido duro, duro. Conociendo luego lo que es Independiente, es duro, ¿no es cierto? Más allá que juguemos local, todo lo que sea, pero la diferencia no se nota. Van a ser dos equipos parejos, parejos. Yo creo que el que convierta primero, y no se equivoca, va a terminar ahí el partido. ¿Se lamenta algo del partido con Barrio Norte? Sí, sí y no, porque, a ver, era el primer partido, generalmente teníamos una idea nosotros de al ser tanto, y todo el mundo pone para jugar, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene el derecho a jugar. Nosotros teníamos, que jugábamos todos, íbamos y jugábamos todos. Y bueno, se entendió que si queríamos llegar a algo, tenía que haber un equipo ya determinado, ¿no es cierto? Después voy haciendo el cambio en el tiempo que corresponde, ¿no? Pero tenía que haber un tiempo. Entonces con Barrio nos pasó eso. Y se hicieron un cambio, y terminamos poniendo. Sí, te preguntaba, porque fue justo el único partido que... Que digamos que es la diferencia que les quedó con Independiente, en definitiva. Nos quedó con Independiente. Y nos hemos llegado igual a la última fecha. Sí, sí, porque con los equipos que hemos jugado nosotros, como los 8 Independientes, los resultados han sido muy parejos, más Independiente ha sido más agustado por ahí en goles y eso que nosotros. Pero bueno, nosotros tratamos de, por ahí una vez que echaste el partido, lo tenés medio liquidado, empezamos a hacer los cambios. Que empiezan a entrar gente porque queremos que trates de jugar todo el mundo. Porque si todos ponen y vas a entrenar algo y no jugás, por la tarde vas a tener los problemas. Sí, sí, tal cual. Pero no, no, lamentarte es fútbol. Está bien. Sin olvidarte lamentar es tarde. Está bien. Pero bueno, era lo que nos sucedió, eso. Nada más. Bueno, así escuchamos entonces la palabra de Jorge Pérez, quien jugó 6, 7 años en Atlético, según nos refería. Después empezó con este armado del equipo de Carlos Tejedor, que en este fin de semana tendrá la oportunidad de enfrentarse a Independiente para dirimir quién es el campeón del torneo Apertura del Fútbol Senior de la Liga del Oeste. De esta manera vamos culminando nuestro momento deportivo con Mundo Senior. Recuerde que la próxima semana vamos a estar refiriéndonos, claro está, a la definición y lo que viene. Ahora voy a repetir cómo se define este apasionante torneo que tan atractivo y competitivo se ha puesto. Esto tiene la ley siente de que a fin de año por lo menos sigue siendo así la idea, jugar un Interlías con la Liga de Tranquilauken, con los mejores 8, por eso habrá apertura de clausura y una competencia, una tabla de posiciones de ambos torneos para ver quién enfrenta después entre sí, en principio, repito, con partidos por eliminación directa. Bueno, para no irme demasiado con lo que quería decir puntualmente, el boletín que fue publicado ya hace cuatro meses, dice expresamente, torneo Apertura, jugarán todos contra todos a una rueda, el ganador será quien más puntos sume. En caso de que dos equipos queden igualados en el primer puesto, se definirá, uno, resultado entre sí, dos, si hay empate entre sí, con un empate en cancha neutral, con una final en cancha neutral. Aquí el resultado entre sí va un poco a determinar qué es lo que sucede con esta definición, porque, bueno, juegan los primeros y segundos, en este caso, sería la casualidad que el Fistur enfrenta a los equipos que más puntos hicieron. El tercero que aparece ahí es Barrio Norte, que casualmente perdió con estos dos primeros y después el resto ya lo hemos venido comentando en las distintas ediciones del Mundo Señor. Bueno, hasta aquí entonces este espacio deportivo en Magazine Café. Le agradecemos a todos los que nos acompañan por la radio, por la cadena de radio, por el podcast de la nueva prensa, por también el link de YouTube de Zoom Deportivo 11. Muchísimas gracias y en cualquier momento nos reencontramos con más Info Deportivo. Gracias.